Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros, y del mundo entero, ¡Que hecho ya se han perdido! Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero, por tu dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de los ojos y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos Vive el mundo entero Padre eterno te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Ven misericordia en los ojos Ven misericordia en los ojos Y en el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en los ojos y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el misericordia de los almas. Misericordia Divina, Supremo Atributo de Dios Misericordia Divina, Misterio Incomprensible Misericordia Divina, Fuente que brota del Misterio de la Santísima Trinidad Misericordia Divina, Insondable para el Entendimiento Humano o Angélico Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad Misericordia Divina, Más Sublime que los Cielos Misericordia Divina, Fuente de Milagros y Maravillas Misericordia Divina, que abarca todo el Universo Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del Corazón de Jesús Misericordia Divina, encerrada en el Corazón de Jesús para los pecadores Misericordia Divina, Impenetrable en la Institución de la Sagrada Ostra Misericordia Divina, en la Institución de la Santa Iglesia Misericordia Divina, en el Sacramento del Santo Bautismo Misericordia Divina, en nuestra Justificación por Jesucristo Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida Misericordia Divina, que nos abrace especialmente a la hora de morir Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos Misericordia Divina, asombro para los ángeles e incomprensible para los santos Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios Misericordia Divina, que nos rescatas de toda miseria Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite Misericordia Divina, que nos da la existencia Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos Misericordia Divina, que coronas todas las obras de Dios Misericordia Divina, en que estamos sumergidos Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas Misericordia Divina, remanso de pecadores y paz ante el temor Misericordia Divina, gozo y éxtasis para las almas santas Misericordia Divina, que infundes esperanza cuando se ha perdido toda esperanza Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros y danos tu paz Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre Nos ponemos de pie para hacer la oración final Oh Dios eterno En quien la misericordia de Dios es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén Nos disponemos para el santo sacrificio No, vamos a hacer una profesión del Santísimo Entonces nos disponemos porque es con eso se le metan Y vamos a entonar los cantos eucarísticos de los compañeros Gracias